Música Con el frío de la mañana, tío, Barcelona 9 de la mañana Sí, el roche viene ahora Es la mañanita Qué pasa, mienes ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Luchemos por nuestros derechos No nos van a derrotar, nos disparan Ahí fue por las calles hoy Hay murallas de humo Como lo he dicho tantas veces Yo no estaba allí ¿Qué pasa, muchachos? Ha 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 ha